Bienvenidos nuevamente a mi canal, para los que se acaban de sumar, mi nombre es Estefi Colombo y el día de hoy vamos a estar haciendo brownies de chocolate como Dios manda. Estos brownies que son bien crocantes por arriba con esa película tan clásica y súper húmedos. Caliente, los podés comer con una bocha de helado o con crema batida arriba y es como comer un volcán de chocolate. Así que, receta práctica, fácil, sin tantos ingredientes y que lo vamos a hacer con dos tenedores. Nada de batidoras, nada de utensilios extraños, así que con dos tenedores vamos a hacer estas súper tortas para agasajarnos. Ideal para el día de la madre, ojo a lojo. Para esto necesitamos dos unidades de huevo, 150 gramos de azúcar blanca o azúcar rubia, no recomiendo azúcar mascavo. Después tenemos harina, 4 ceros, la que no tiene polvo laudante, 50 gramos. Manteca o mantequilla, 80 gramos, perdón. Después tenemos café, café en grano, café soluble, apenas una cucharadita, esto es opcional. Después tenemos esencia de vainilla, una cucharada de cacao amargo, lo posible, si quieren usar de la chocolatada se los permitimos, pero el ideal es que sea amargo, y después necesitamos 150 gramos de chocolate cobertura semiamargo. Presentados los ingredientes, arrancamos ya con esta receta. Lo primero que vamos a hacer es agregar huevos y agregar azúcar. Con los dos tenedores, como hace mi abuela, lo usamos como si fuesen así, ¿ven? Es forma de batidor, y vamos a empezar a batir. Así, bate, de hecho, mi abuela, es la forma más práctica para simular justamente un batidor. Fijate que cuando haces un brownie, primero, lo primero clásico de un brownie que todos piensan es, necesitamos harina lourante, no, el clásico brownie, por lo menos para mí, para Estefi Colombo, tiene que ser bajito, no, algo finito como un pionono, pero algo bajito, no tan alto, y que sea extremadamente húmedo y que tenga esa capa crocante arriba. Eso es lo básico para tener un buen resultado. ¿Cómo logramos que esto? Con la cantidad de azúcar que les acabo de pasar, 150 gramos de azúcar, eso es lo que va a hacer que esa capa sea crocante por arriba. Si tiene poca cantidad de azúcar, esa capa no se va a lograr. No lleva harina lourante, no tiene que crecer este brownie. El brownie tiene que ser compacto, sólido, cremoso y bien, bien húmero adentro, lleno de sabor. Cuando lo comas en boca, sientas que ese chocolate se está fundiendo y esa capa crocante que tiene arriba decís, ¡guau!, me explotó la boca. Batís ligeramente, no necesitas ningún punto, fíjate. Con dos tenedores, batís 30 segundos, un minuto y ya está. No se necesita un batido blanco, no tenés que tener los huevos súper agregados, no hace falta. Una vez entonces que tenés los huevos ligeramente batidos, le vas a perfumar. Con un poquito de esencia de vainilla, esencia de almendras también queda muy bien. Y lo que vas a hacer es, al café, al chocolate, perdón, le vas a agregar una puntita de café. Lo vas a mezclar. El café es opcional, pero lo que hace es potencia y realza aún más el sabor del chocolate. Así que se los súper recomiendo, es un tip que les tiro que cada vez que utilicen chocolate le agreguen una pizca de café para potenciar aún más su sabor. Le agregamos ahí la manteca o mantequilla que estaba previamente derretida y unimos el chocolate, el café y la manteca o mantequilla. ¿Quieren usar margarina? Sí, lo pueden hacer, pero por supuesto después en boca al sabor no es lo mismo que la manteca. Unís rápidamente y ahora, así como estamos, yo tenía el chocolate fundido a baño María, lo pueden derretir a baño María o de a 30 segundos en microondas. Vamos adentro de los huevos. Ahí va. Vayan encendiendo el horno. Horno 180 grados. Un horno bastante potente. Pero vamos a tener que cuidar la cocción. Vamos paso a paso. Vayan precalentando el horno, temperatura moderada, un poquito más parámetro. Seguimos uniendo. Uniste. Tenemos azúcar, huevos, chocolate, manteca y un poquito de café y esencia de vainilla. Hasta ahora, básico. Seguimos con algo básico. Le vamos a agregar harina, harina 4 ceros y una cucharada de cacao. En lo posible que sea cacao amargo, una cucharadita, no toda colmada. Lo posible que sea amargo, si no tenés amargo y tiene la cucharadita de la chocolatada, lo podés hacer. Siempre que agregamos cacao, tamizalo porque te quedan sin esos grubitos y por ahí te cuesta después que se vayan de la preparación. Lo vas a colar bien ahí y ahora con estos dos temedores termina de unificar. Y ya estamos terminando este super mega brownie chocolatoso. Vienen las preguntas de ustedes. ¿Se le pueden agregar chiles de chocolate? ¿Se le pueden agregar galletitas molidas? ¿Se le puede agregar nueces? ¿Se le puede agregar lo que quieras? Y si no, no le agregás nada y lo dejás así sin nada. Yo lo dejo sin nada porque acá a mis hijas no les gusta ningún ingrediente, todos los acabo de nombrar. Pero vos podés jugar con lo que te guste. Mirá la textura. Una vez entonces que tenemos esto, con una espátula, molde, yo le pongo papel manteca porque con papel manteca después lo retirás y lo desmoldás muchísimo más fácil. Pero si no tenés papel manteca vas a desmantecar y a enharinar la base. Molde que estoy utilizando, un molde de 20 por 20, podés usar redondo, cuadrado, rectangular, budinera. El recipiente que tenés en tu casa sirven también los de silicona, no es lo que yo más aconsejo. Pero si te lo tenés en tu casa, lo podés utilizar. Lo vas a colocar aquí y ahora vamos a poner la preparación en el molde. En un periquete tenés hecho este super archimega brownie que es delicioso. Receta que no falla, práctica fácil y muy rápida de hacer. Entonces, una vez que lo tenés ahí, lo acomodás en la base del molde. Y vuelvo a repetir, para mí el brownie no debe ser alto y super esponjoso. Todo tiene que ser normal, como de 2 centímetros, con capita crocante y extremadamente húmedo. Que sea bien bomba como Dios manda. Así te va a hacer el horno precalentado, 180 grados, temperatura bastante fuerte, no moderada. Y lo vas a tener en la cocción aproximadamente unos 20, 25 minutos. No más de eso. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque acá la del cuchillo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque cuando yo lo tengo en el horno, antes de retirarlo, va a estar como que se mueve. O sea, yo voy a agarrar el recipiente, lo voy a hacer así. En el costado, en los laterales, va a estar firme. Pero en el centro tiene que temblar como un flan. Ese es el punto donde vos vas a retirar el brownie. Pero en los primeros 20 minutos, por favor, no grabás el horno. Eso es clave para que también esta capita se forme. Así que, bancá la ansiedad, 20 minutos sin abrir el horno. Cuando pase ese tiempo, lo vas a sacar, vas a ver si está moviéndose bien en el centro, si en los laterales coaguló, y lo vas a retirar. Lo vas a dejar enfriar y ahí sí vas a empezar a porcionar. ¿Y de qué manera te queda? ¡Tcharán! ¡Tcharán! Miren lo que es esto. El super archimela brownie de la capita crocante que les decía, que es tanto y se hincapié. Y como siempre les digo, por supuesto, hay que cortar una porción. ¿Quieren el polvole el azúcar impalpable? Será muy bien recibido. Si no, lo vamos a cortar así. Ahora, una vez que lo sacaste, y si lo que inicieses es comer como un volcán de chocolate, no hace falta que se enfríe. Lo podés cortar en porciones, obviamente que por ahí se va a desarmar un poco, pero no te preocupes, porque después le pones una bocha de crema, una bocha de helado, y alto postre tenés. Si es el día de los enamorados, o estás cumpliendo algún agasaje a tu pareja, este es el postre ideal para hacértelo. Vamos a cortar una porción. No saben lo húmedo que es. Es muy bueno. Y ahí voy. ¡Chachán! ¡Chachán! Los voy a acercar bien para que puedan ver. Y miren lo que es. Brownie extremadamente húmedo, el de la capita crocante, el brownie que nunca te abandona. En un solo paso y con todos los secretos como Dios manda. Espero que les haya gustado la receta. Me manden sus videos, sus fotos y nos vemos la próxima. Gracias.